Hola bros que tal, como va, como estáis, todo bien, I love you, I like, pienso la cámara para mi número 1 en mis aventuras 2, Max I like, pienso la cámara para mi número 1 en mis aventuras 2, Max I like, pienso la cámara para mi número 1 en mis aventuras 2, Max I like, pienso la cámara para mi número 1 en mis aventuras 2, Max I like, pienso la cámara para mi número 1 en mis aventuras 3, Max I like, pienso la cámara para mi número 2 en mis aventuras 2, Max I like, pienso la cámara para mi número 1 en mis aventuras 2, Max